En Onda Cero, Madrid en la Onda, con Paz de León. Y con Pepa G. y Federamández en la producción, Nacho García en la realización técnica y José Eduardo Martínez Dorado desde la realización de este día. Nos encontramos en el restaurante Orecanto, en la avenida Somosierra 18, en San Sebastián de los Reyes. Y desde ahora, que está en José Punto, nos ocupamos de Madrid. Lo primero, la información del trato. Como se circula, está ahora por el interior y calle 30, Gabinete de Información del Ayuntamiento, Inmaculada Banderas.